En un video difundido este sábado en redes sociales, el general de la División de la Aviación Venezolana Francisco Llanes desconoció al presidente Nicolás Maduro, convirtiéndose en el militar activo de más alto rango en, a su vez, reconocer al autoproclamado mandatario Juan Guaidó. Soy el general de la División Francisco Esteban Llanes Rodríguez, director de planificación estratégica del alto mando de la Aviación Militar Boregna. Me dirijo ante ustedes para informarle que desconozco la autoridad híbrida y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y Dios no quiera de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas. El tiempo de la patria es ahora. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó por una Venezuela democrática triunfar. Llanes aseguró que el 90% de la Fuerza Armada Nacional no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. El 21 de enero, dos días antes de que Guaidó se autoproclamara presidente encargado, 27 militares de la Guardia Nacional se sublevaron contra Maduro y tras atrincherarse en un cuartel de Caracas fueron detenidos. Ese rebelión hizo estallar brotes de violencia con pequeñas protestas y saqueos que dejaron en una semana unos 40 muertos y 850 detenidos, según informes de la ONU.